Música Hola mis niños y mis niñas, mis muchachitos y muchachitas ¿Cómo están mis freos y mis bonitas? Este día estoy en Chapultepec, en el parque de Chapultepec Bien, el motivo de este video que hoy estamos grabando Es la visita en el zoológico de aquí de Chapultepec Música Estamos acá donde están los antílopes Y ya los ven aquí atrás, muchachitos Entonces anduvimos disque grabando perros O sea, nos acabó en la memoria y tuve que tener mi memoria en este teléfono Música 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 Entonces andamos caminando, buscando al antílope Ah no, vamos a buscar los osos panda Queremos ver los osos panda Entonces andamos buscando osos panda ¿Verdad? Música Acabamos de entrar a la zona de los pingüinos Y de las bocas Y de las bocas Pero no hay nada Música Música ¿Verdad que se escucha ella? Mira, ahí viene Música Métete al agua para todos Música Pues aquí estamos viendo este, un, ¿qué? Es un tecolote Tecolote Música Ahí está Música Música Aquí vamos entrando, si hay un montón de, de, de peritos Música Por algo, las abren Música Nada que le gusta el, el chisme negre Música 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 Aquí estamos viendo las águilas Que no se han oído donde son Es la águila real Música Música Seguimos grabando y grabando Música Para llevarles a un reportaje Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!